Ahí está la última producción de Medi y Larico Los que se van a cazar al año Los que van a hacer su cortamonte A ver, listo papito Para todos, ahí Para el caballero que está por allá, eso sí Ahí está por el salito Acércate por favor, acércate, cuidado con el viento Claro que sí, ahí está, toma toma Recibe tu regalo por favor Ahí está, la última producción de Medi y Larico Siempre haciendo llegar En el salón especial para cada uno de ustedes Ahí está mi gente maravillosa de Las Mercedes, felicidades entonces En este día de carnavales Ya tenemos un nuevo alferado para el próximo año ¿Dónde están los alferados? Los alferados 2020 Arriba Ahí está, los alferados 2020 Y también tenemos Los alferados 2021 2021 Don Hermógenes Don Hermógenes Chávez ¿Dónde está la chavosa papá? Perlín En las nombres Estás tomando por ti Y en la racha Ilusionada por estar enamorada ¿Dónde están las solteras? A ver ¡China solteras, una boya! Ahí está El señor bailó Bailó Montenegro La señora Marlene Ramos Saludos a la familia Ramos Saludos a la familia Ramos Ahí está Con que sale familia Ramos Se levantó la mano arriba Bailando, bailando Bailando, bailando Sí, sí Gozando, gozando Hey, hey Con marina Rico Eso sí Para tus amigos de la familia González Bueno, familia Chévez Lo cantamos Sí, sí, sí Arriba y tomando En las cantinas En las cantinas Tomando por ti Quiero más de sesgo Quiero tomar por ti Certeza, cervecita Tú sabes Cuéntalo Desde aquí Quiero tomar por ti Quiero tomar por ti Y después No estoy en Chiquita Perdida Perdida, perdida Perdida en las cantinas Solamente por tu culpa ¿Por quién, por quién? Porque te quise tanto Porque te quise tanto Corazón Sí, vamos ¡Oiga! Cervezo a su abuelo ¡Hey, hey! Los chiles arriba ¡Sí, sí! Por ti gozando ¡Hey, hey! Y hace patrino ¡Eso sí! Muévase todo Muévase Muévase todo Muévase Muévase todo Muévase ¡Ay, ay, ay! Muévete, mamita Muévete Muévete como anoche Perdida en las cantinas Tomado por el lado Borracha Iluciana Por estar enamorada ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! Después del día Que tengamos Cosas lo que os soy Dicando Cuando me borracheta Me cenas Por el lado ¡Salud, papadito! ¡Salud! ¡Ay! Cerveza Cervecita Tú sabes Cómo lo que os quiero Cantina Pero perderte Pero perderte Cervecita Quiens Mamá Пaro Mi cabracheta ¡Hola! Tener Fortor Traducciones Oxford Traducciones ¿Le has Lo que os vale Amor? ¡Eso! Muchas ansias Cuidas Así Pueda Nada Cuidas Cuidas Pederte Solo ¡Pueda Cuidas Cuidas De Cuidas Todo Cuidas Fidas Un poquito Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero, con dinero, con cerveza, quiero tomar por este agua Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero, con dinero, con cerveza, quiero tomar por este agua Mueve la cintura, mueve la cabina, mueve la cintura, mueve la cañera, mueve la cintura, mueve la cajera Muevete, muevete, muevete chiquita, tú sabes cómo hacerlo, eso, eso Las manos arriba, 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 ¿cómo se siente? ¡Eso sí! Tu notita de amor me dirá rico esa noche, para ti corazón, para ti mi amor ¿Cómo te bailas? ¿Cómo te gustas? ¡Abajito! 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 ¡Ya no puedes! ¡Ya no jalas! ¡Sí! ¡Oh no! ¡No resbalas corazón! ¡Sí señor Giló!